Bienvenidos a un nuevo capitulo de esto que se llama Juguetes vs Ami Soy yo Hola Terricolas Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos Pues Bienvenido Bienvenida Suscribete ya O será Un huevo podrido Y pues nada El ganador o ganadora del dibujo de Dumbo Pintado con pistolas de plastilina Con mi hermana gemela Mara que linda Y de las pistolas de plastilina Da Vinci O Da Vinci es Jali Ponce Felicitaciones Y el ganador o ganadora de la bebecita del capitulo anterior De la bebe Carola es Laura Medina Felicitaciones amiguitas Voy a enviarles un correo para enviarles el juguete Hasta su casa Ahora si El juguete del dia Ay un momento Solo mi celular Me llegó un mensaje de mi mejor amigo Memo Aponte Que dice Dice Mejor amigo Ami Te encargo a los puparus Recibelos en el aeropuerto Corre Que Ok No se si creerle a Memo o no O si esto es una broma o no pero Ahí voy el mejor amigo Ahí voy el mejor amigo Puparus Puparus Oye tu ¿Han visto mis puparus? No Ah Ustedes pareja ¿Han visto mis puparus? ¿Dónde están los puparus? ¿Dónde están los puparus? Aceptar Muchas gracias por su colaboración Besitos Rayos Rayos ¿A dónde se habrán ido? A Chile A México A Perú Los únicos que me pueden ayudar es mi mejor amiga Johanna Mi mejor amiga Ignacia Antonia Y mi mejor amigo Memo Ayúdenme a encontrarlos Por favor Para poder desaparlas en el siguiente capítulo Ahora ¿Qué juguete destapo hoy? Necesito una señal divina La barbichona Vamos a destaparla Rayos Y como no pudimos encontrar los puparus Por ahora El juguete del día de hoy es Es esta Barbie que me cayó del cielo mágicamente Y casi me rompe la cabeza Brómeme Ay pues nada Dice Estación de diseño de modas Así que hoy Hoy vamos a fabricarle ropa a la Barbie ¿Cómo te quedó el ojo? Teacher Miss Viviana Supuesta diseñadora de modas Vamos a destaparla ¡Hola! ¡Bum! Por aquí tenemos a la Barbie Crayola Color Magic Station Estación de diseños de modas Para los de poco inglés Como yo Y como esta niña Atelier Coulé Dours Para los que hablan mandarín Estacao de Sanjo de Estilos Para los que hablan brasileño Ok Según lo que dice en esta caja Primero tenemos que armar La fábrica de vestidos para la Barbie Segundo tenemos que Segundo toca como pasarle el rastrillo por encima No sé Bueno Estas cosas que utilizan para amasar las arepas O las empanadas La masa de la pizza Bueno como que eso mismo encima del vestido de la Barbie Y por último Echarle agua Porque si Eh ¿Qué más dice por acá? Dice No haces desorden Esto es lo mejor que pudo haber dicho cualquier caja de juguetes ¿A qué? Porque ustedes saben que siempre terminamos con un super hiper mega desorden Nitro desorden En el cual mis abuelitos me regañan después de grabar Pero ustedes no se dan cuenta de eso Jeje Oop Estas pecas Dice 15 piezas y 15 pecas Que la Barbie también tiene 15 pecas Así ustedes saben Billy Ehrlich Trumbrul Acá hay algunos diseños de los vestidos Bla 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 Vamos a estaparlo Barbie Hola Soy Barbie Por aquí tenemos a nuestra mejor amiga Barbie Con un vestido azul Y un collar rosa de viril Y unos tacones amarillos Ah Tan bonita Tan diva Siempre diva Nunca hay diva Barbie 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 Ami Rodríguez 9 de mayo En mi canal Ami Rodríguez Oh Oiga lo dije Lo publiqué ¿Qué más? Trae por acá Mientras les apamos la Barbie Oh my gosh Jesucristo super estrella Por aquí tenemos Tres pinturas de grayola de Barbie Amarillo, azul Y rosado Podría ser casi la bandera de Colombia Bueno es como la bandera de Colombia al revés Y con el color rosado en vez del rojo Oh gloria Y más Por aquí tenemos a nuestras enemigas mortales Las instrucciones Oigan Estas instrucciones las amo Porque están hechas como en papel periódico Reciclable Wow Punto positivo para Barbie Grayola con estas instrucciones Porque no están hechas de plástico ni nada Muy bien Sacaste 5 en esta materia Barbie Saca esta test 13 Acá traen los diferentes cuerpos de la Barbie Esta es la Barbie que tiene forma de nevera Y esta es la Barbie nevera Y esta es la Barbie nevecon Bueno ahorita miramos para qué es esta Lo que todos estábamos esperando La fábrica de vestidos de Barbie Aleluya Oigan miren Esto está bien bunnies Bunnies Esto está super hippie ¿Quién dijo que un hombre no puede fabricarle vestidos a un muñeco? ¿Quién? El caso Por aquí está Ok 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 No quiero arruinarlo Acá trae como unos cordoncitos que no estoy seguro Si tienen que quedarse ahí o si se los doy ¿Se los tengo que quitar? No creo que se los tengo que quitar obviamente Este cauchito Para afuera Miren es como si fuera un escáner Aquí está Esto es como un escáner O como una impresora en 3D Para hacer así Wow ya quiero Si uno abre acá trae como No llenes por encima Ah bueno miren lo que dice por acá No llenes por encima de la línea negra Okidoki ¿Y cuál es la línea negra? Ah ya vi No sé si alcanzan a ver Miren ahí está la línea negra Ya la entendí Estas son las líneas negras No hay que llenar más de eso Bueno si lo ven por ahí Ajá Acá tiene que ir el azul Aquí el rosado Y aquí el amarillo Ok Estos pelitos son como cuando uno va a lavar el carro Bueno cuando un papá va a lavar el carro Y esto pasa así Y esto es así Y esto también podría funcionar como unas pestañas postizas ¿Para qué comprarle pestañas postizas a mi hermana? Sí Tenemos la fábrica de vestidos de diseño y modas de la Barbie Con estos pelos que pueden hacerse nuevas pestañas Ok entonces traemos esto Esta caja por acá La Barbie aparece otra vez del cielo Ya sacamos a la Barbie Mi cuello Listo Ya estoy como nueva Estoy lista para bailar Estoy bailando aleteo Uy ¿Qué tal la Barbie que baila aleteo y guaracha? Y bueno Vamos a poner por ahí un segundito Y aquí trae Boom Bam Bam Chiquepam Wow Aquí adentro creo que ya trae todos los vestidos que hay que pintar Si no estoy mal Una tela Ah sí miren Aquí hay uno de los vestidos Espero que esto lo pueda pintar No estoy seguro Ay aquí trae otra Que es de color blanco Aquí trae Una tela araña en forma de vestido Y esto Una palmera Fuck Ahorita miramos para qué es esto Creo que es un accesorio Un arete Esto que es no entiendo ¿Dónde le pega esto a la Barbie? ¿Dónde le podemos pegar esta palmera? Aquí trae también Oigan hay muchas cositas que no entiendo Trae esto para depilarle las cejas Y para arrancarle los pelitos de las pestañas Ahí si lo ven Aquí está el depilador El depilador 3000 Con esto puedes depilar a la Barbie Pero también puedes depilarte tú Estoy me emocionado por depilarme un pelito con los productos de la Barbie Aquí fue Miren si me pude depilar un pelito No sé si le alcanza nada a ver Tan lindo Qué asco Bueno el depilador de la Barbie Para depilarle las piernas y así Esto ¿Qué es? Esto también es como una tela araña Es una tela araña pero cuadrada Ok Esto decía que no hacía desorden Ah ok Me mentiste Barbie Ah Ya entendí Mi amigo imaginario me dice que estas son las plantillas Para no pintar el vestido de la Barbie No son tela araña Bueno también son plantillas de tela araña Tengan imaginación Según las instrucciones lo que nos dice nuestra querida Barbie es Primero Agita la botella de pintura por 20 segundos antes de usarla Ok Segundo Poner Ah ya entiendo en este maniquí En esto Tengo que poner un vestido Miren yo a leer esto pero pues ustedes ahorita verán como se hace Ahí me entendí entonces Primero tenemos que destapar las pinturas Ah espérame Eso fue satisfactorio Obviamente que no A mi los videos de ASMR no me parecen satisfactorios Bueno depende de la persona que lo haga Denle like a este video si les parece que los videos de ASMR no son tan satisfactorios Como la gente cree que son tan satisfactorios Pero a mi no me parecen satisfactorios o sea Pues no sé ASMR otra vez Tenemos que sacudir las botellas de pintura Entonces empezamos con la azul Chaki 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 Listo Ahora se la vamos a echar acá Vamos a tapar la pintura azul Ah miren este sale en paquitico Barbie Crayola Si que emocionan es pintura A ver No estoy con toda Ok Ahí le eché No sé Bueno lo voy a dejar hasta ahí Es que no estoy seguro Si lo hice bien o no Siguiente El rosado Ahora sacudamolo con otra canción ¿Con qué canción lo sacudimos? ¿Qué es mi último éxito? Abra cadabra Haz tu magia con una palabra Abra cadabra Tienes luz para brillar Siempre sacudida Nunca hice acudida ¿Qué? ¿Y ahora viene tu favor? No me pasé un poquito de la línea negra Ay no puede ser Bueno solo fue un poquitico Nadie se va a enterar de esto Y por último la amarilla Esta es mi favorita Por el color Amo este color ¿Con qué canción lo rolemos? La de chicle mani Ah la de chicle mani caramelo ¿Qué es? Ya se volvió Ya se volvió un éxito Chicle mani caramelo Fabuloso Fabuloso Ah chicle mani caramelo Fabuloso Fabuloso Listo Termino re agitada ¿Entendieron? La agité Termino agitada Necesito más amigos Espero no pasarme con la raya de la amarilla Por favor último Ya 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 Oigan ni me queda reto O sea si viene hartísima pintura Siento que esto podría durar Como para toda la vida Y para todos los vestidos de Barbie Que no la quiera hacer Entonces Aquí está el estuchecito Para poner las pinturas Esto me gustó Ah ya entiendo por qué Dice que no hace desorden Porque todo Como de que tiene un orden Para poner Vamos a empezar Con este vestido blanco Porque creo que pinta más fácil Pues obviamente Es de color blanco Aquí el vestido De la barbichona Así vamos a llamar A nuestra Barbie de hoy Barbichona ¿Qué? ¿Cómo me dijiste? Barbichona Repítelo dos veces Eres una barbichona Ok aquí ya tenemos El primer vestido De nuestra mejor amiga Barbichona ¿Y qué sigue? Ok toca ponerlo Ahí puesto Ok Ok bueno Para el primer vestido No sabía que decisión tomar Mejores amigos Es una decisión demasiado difícil Pero como tenemos dos vestidos Vamos a pintarlos dos De diferentes maneras Vamos a ponerle La tela araña Verde fosforescente O amarillo Vamos a ver Como queda así Con esta tela araña puesta Ya se la pusimos Toca ponérsela encima Y ahora empezar a girar Esto ¿Y cómo hago? Ok mejores amigos Me fui con toda Pero es que no Porque no me toca Tenerla de una mano Ya empecé con toda A girar Ojalá lo esté logrando Qué rico las veo La magia Esto que hay en mi interior Es mágico Esto ya pasó Como en el 2008 Ok miren Y ahora retrocedamos Y ya entiendo Para qué es el depilador El depilador No es para depilarle Las piernas a barbichona El depilador Es para quitar Estas cositas Para que no nos manchemos La cogemos de acá Y vamos a ver Si quedó Que se haga la magia No me vayas a defraudar Fábrica de vestido de modas Super si funcionó Quiero sacarlo Miren Así quedó El primer vestido De la Barbie Oigan quedó Super hippie chic Ya puedo Venga Ya puedo ser Todo un diseñador De modas Para que le dé más rabia O yo Así fue como quedó El primer vestido De barbichona Miren en los comentarios De 1 a 10 Cuánto le ponen Me parece que Este vestido Se puede utilizar Para cuando vaya Por las noches A una fiesta Como una electro fiesta De electrónica Ya le pintamos La parte de adelante Ahora pintemosle Boom La parte de atrás Para esta parte de atrás Vamos a ponerle No ese mismo Sino que este Le vamos a poner Para que atrás Solo tenga pintada Como una faldita A ver como queda Listo Me fui con toda La 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 Increíble Ahora quitemosle Con el depilador Quitemosle con el depilador Esta cosita Quitemosle mejor Con la mano Miren Así que por detrás El vestido de la Barbie Pintado Por delante Y por detrás No lo puedo creer La Barbie se puede poner Perfectamente ese vestido Al revés Y se lo pone al derecho En su cuerpo Y nadie sabrá que Este es el derecho O el revés Entienden a lo que me refiero O sea Este puede ser el derecho Pero este también Así que por aquí Les espero Siento mi nueva colección Vestidos doble faz A mi Rodríguez Vamos a llamar a Barbichona Barbichona Dime Papi chulo Barbichona Te voy a mostrar Un vestido que te hice Espero que te guste Lista papi chulo Muéstrame Preparada para ver Tu nuevo vestido Barbichona Si capitán Estamos listos No te escucho Si capitán Estoy lista No te escucho Que si estoy lista Ahora si A la cuenta de tres Abre tus ojos Uno Dos Tres ¿Te gustó Barbichona? Obvio no No me gustó Me encantó Esta es de mi nueva colección Doble faz A mi Rodríguez Con doble faz Al final Me la quiero probar Ya Vamos a probársela Mácalo Y ahorita se las voy a mostrar Y así se ve Barbichona Ya con el vestido Que le hice puesto Se ve fabulosa Diosa única Bonita Se parece que Dien y él es mal de la cabeza Es que estoy mal de la cabeza Esa Y no lo puedo controlar A la Barbichona Nada le interesa Esa Así le quedó el vestido Dejenme en los comentarios De uno a diez Que tanto les gusta ese vestido Siento que este vestido Se parece el que utilizo Amara Que linda Cuando fuimos a la alfombra De los Kid Choice Awards Aquí en Colombia Hace como dos años Más o menos Bueno para que van a ver una foto Se parece un poquitico Ese vestido al de ella Amara Eres tú No soy Barbichona La mejor Next Y por último Vamos a pintarle este vestido Rosa Divided Pero este lo vamos a pintar De diferente manera Toca recargar el cartucho No sé si es ese cartucho Pero hay que recargar La pintura Boom Este va a ser el siguiente vestido Que vamos a pintar Entonces Toca poner el vestido así A este vestido Le vamos a poner Que en el centro sea Ya entendí para que era la palmera La palmera Se la podemos poner De decoración aquí Entonces pongámosle la palmera Porque hay varios Trae una palmera Un corazón atravesado Con una flecha Una mariposa Una bacteria Y una estrella Ay no Pongámosle mejor la bacteria Siento que con la bacteria Se va a ver más cool Entonces toca ponerle la bacteria Se la ponemos por acá encima Para que el centro sea una bacteria Y pintémoselo con Esta telaraña azul Que no la habíamos utilizado Para poder utilizar todo Y nos fuimos con toda Voy lo más rápido que puedo Y ahora el depilador Primero vamos a quitar la bacteria Así no el depilador Pero vamos a quitar la bacteria A ver como se ve Se ve super cool la bacteria Y ahora quitemos esto Ah ya entendí El depilador Es para que podamos agarrar esto Y no nos manchemos las manos Porque miren Ya tengo las manos Un poquito manchadas Y ahí saquemos este Wow Este quedó ¡Descándalo! Les presento a mi nueva creación Barbie bacteria El vestido de la barbichona bacteria ¿Qué dicen? ¿Lo dejamos así O lo pintamos por detrás? Vamos a pintarlo por detrás Y atrás le vamos a poner Varias figuritas ¿Cómo? El corazón con la flecha La estrella Vamos a ponerle la palmera Tengo miedo Les quiero mostrar un poco mejor Como es Vamos a ver si lo logro ¡Bum! ¡Sí! Bueno Y así quedó el vestido por detrás Aquí se le puede ver La palmera Y acá se puede Bueno la estrella Y me quedó más o menos Fue porque Ahí fue porque Lo estaba haciendo todo mal Ahora Vamos a llamar a barbichona Barbichona Hola Ami Estaba esperando Mi nuevo vestido Tu tranqui barbichona Cierra los ojos Te voy a presentar El vestido Para cuando estés enferma Y tengas muchas bacterias En tu cuerpo El vestido Bacteria Me encanta Papichulo Ami Está súper chévere Porque yo siempre tengo bacterias Y el vestido de la bacteria Me representa Ahora después de esto Puedo ser Señorita Bacteria Así que me lo voy a poner Y lo voy a desfilar Para dejar calladas A todas esas bacterias Besito Y con ustedes Señoras y señores Niños y niñas Bacterias y bacterios Con ustedes La señorita Bacteria Estoy desenfocada Enfócame Así ya Ahora sí Soy la señorita Bacteria Soy la señorita Bacteria Así me quedó el vestido Señorita Bacteria De la bacteria Playera más linda Del mundo mundial Señorita Bacteria Sí, dime ¿Te gustaría pintarte Unas mechas californianas Con lo que yo pinto Los vestidos? Obviamente Ami Hazme unas mechas californianas Se me enredó la función del pelo ¡Ay! ¡Au! 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 Entonces mejores amigos Ahora vamos a hacer un experimento Con barbichona ¡Listo! Papi chulo Ami Estoy lista para mi cambio De look extremo Ok Barbichona Te advierto que yo nunca he hecho esto Nunca jamás en la vida Es mi primera vez Pintándote el pelo Pero espero que no sea un completo fail Espero que salga bien Me fui con toda Cuidado con mis mechas Acabo de pintarle el pelo A lavar bien menos de 3 segundos Les presento la nueva Miss Bacteria Barbichona Con mechas californianas De arco iris Pero bueno Charararán Así te quedaron las mechas californianas Barbichona Bacteria ¿Te gustaron? Ver Lo voy a mirar Wow Y de nuevo Mejores amigos Déjenme en los comentarios Si les gustó el nuevo look Que le hice a la barbichona ¡Listo! Mejores amigos Si ustedes se quieren ganar a Miss Bacteria Barbichona Con la fábrica de vestidos Que también ya vimos que no solamente es una fábrica para hacer vestidos de diseño de moda Sino también es una fábrica para poderle pintar el pelo de colores Lo único que tienen que hacer ¿Le quieres contar tú Miss Bacteria? Lo único que tienen que hacer Terricolas de la March Es suscribirse a este canal Al canal de Ami Rodríguez El Papi Chulo Al canal de Go Amigo Y al nuevo canal de Sammy Igualmente todos los links a mi Se los voy a dejar en la cajita de abajo Abajo Y ya, fin Gracias Miss Bacteria Espero que ustedes se quieran ganar a esta bacteria Ya saben es súper sencillo Solo se suscriben Y en el capítulo de la próxima semana Les voy a decir quién se ganó a Miss Bacteria Con toda la fábrica Y listo Mejores amigos A este juguete le voy a dar un emoji De... De la niña que está haciendo así con la manito Porque la Barbie se vio diva De verdad me gustó muchísimo este juguete La Barbie estuvo genial Genial Bueno, aunque ya quiero destapar los puparus Para javar Y ya Yo soy Ami Rodríguez Y yo Miss Bacteria Barbichona Y no se les olvide Suscribirse abajo en los pantalones O serán un huevo podrido Y una bacteria Dale muchos likes a este video Si se quieren ganar la barbichona Y si no También Like, 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 like Like, 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 like Y Seguirme en todas mis redes sociales Amiguitos Me pueden encontrar como Ami Rodríguez Con doble Z al final En Facebook Twitter Instagram TikTok Y Spotify Igualmente Absolutamente Todos los links Se los dejo En la casita de abajo Hasta la próxima Terricolas Y Disculpen los errores Trabajo para la Diversión Oh Barbie Tú eres tan graciosa Tan suave y esponjosa Chisponchisponchisponchisponchisponchista Taqueta Taqueta Chicle maní caramelo Chicle maní caramelo Chicle maní caramelo Fabuloso Fabuloso Chicle maní caramelo Fabuloso Fabuloso Basta ¡Gracias!